Comprometida con la excelencia académica, la generación de conocimiento y el desarrollo de la región y del país, la Universidad Industrial de Santander cuenta con 19.385 estudiantes matriculados en programas de pregrado y posgrado. De ellos, 1.772 reciben su formación profesional en las sedes regionales de Barranca Bermeja, Socorro, Barbosa y Málaga. Se destaca la vinculación de 1.654 estudiantes WIS que son beneficiarios del programa Generación E y que reciben financiación de sus estudios a través de subsidios y créditos condonables. 1.372 corresponden al componente Equidad y 282 al componente de Excelencia. Con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, la Universidad avanza en la construcción del nuevo edificio de aulas en el Campus Bicentenario de la sede WIS Socorro. El cumplimiento de los Acuerdos por la Educación Superior ha permitido a la WIS en 2019 recibir recursos adicionales por 18.380 millones de pesos, 4.291 millones correspondientes al incremento del 3.5% en la base presupuestal, 946 millones por excedentes de las cooperativas, 2.681 millones de recursos adicionales para inversión y 10.462 millones de pesos para el pago de pasivos. En la WIS que queremos, dignificamos el sentido de lo público y contribuimos a la construcción de un mejor país para todos. La WIS agradece al Gobierno Nacional y al Ministerio de Educación su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior pública en la región.